Yo daré mi vida al Señor y a su palabra lo que soy Todo lo que Él me dio aquí, su yo será Le daré mi alma al Señor, le daré mis sueños y mi fe Todo lo que yo deseo aquí lo entregaré Pues digno es de lo mejor De mi vida entrego el control Toda gloria se merece Cristo mi Señor Usaré mis labios para Él Mi mirada yo en Él pondré Y mi reverente adoración a Él daré Pues digno es de mi ser En su fiel promesa confiaré Pues Él honrará a todo el que le dé a Él honor Yo daré mi vida al Señor Le daré mi fe, mi juventud Todo lo que yo anhelo aquí, su yo será Pues digno es de lo mejor De mi vida le doy el control Pues toda la gloria se merece mi Señor Toda gloria da a Cristo el Salvador Pues Él es Dios Él es Dios